Hoy es la ceremonia de entrega de premios a los ocho artistas galardonados con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2023 en el marco del 111 Salón Nacional de Artes Visuales. Presenta una obra que se llama Los 60 no son los 90, que es del año 94, feliz de que quede en el Museo Nacional de Bellas Artes. De alguna manera que esta obra esté acá y que se trata de una obra de fotos en museos, habla también de esa tensión, de esa conversación y de ese diálogo entre las disciplinas que hago como fotógrafo. Estoy muy contento con este premio y agradezco cultura a este hermoso museo. Bueno, sigo creyendo en el arte. Siento que está premiando la lucha continua de muchos, muchos artistas porque esto siga existiendo. Los artistas tienen esa posibilidad de captar el mundo que nos rodea, transformarnos en una escultura, en una fotografía, en una pintura y devolver esa imagen al resto para descubrir y redescubrir nuevos mundos. Por eso nuestras felicitaciones y el Ministerio de Cultura de la Nación estará acompañándonos en estas vidas que sin duda nos han marcado y nos seguirán marcando. Gracias por ver el video.